nacidos y nacidas en el signo de leo leo bienvenido bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes estas son tus cartas veamos vamos a ver espadas nueve de espadas 8 de oros el caballo de oros mira vas a descubrir algo que nunca te imaginaste vas a descubrir algo que nunca imaginaste de repente el que tú menos piensa a la persona que tú menos crees la persona que tú menos te imaginas va a ser algo en contra de ti va a ser algo en contra de ti guau espadas y oros aquí caída y mesa limpia la maramunta el arrasador la guataca dice esto es mío y aquí dices que tú vas a defender lo que es tuyo lo que te corresponde por derecho y por naturaleza vas a exigir vas a cobrar vas a pedir que deben algo que te corresponde por derecho y por naturaleza copas el mundo vas a tener un despecho una situación de despecho una situación inestabilidad emotivo sentimental una preocupación por la pareja una angustia por la parte amorosa una angustia por la parte sentimental una angustia por algo emotivo por algo personal y veo amiga y amigo del signo de leo veo copas vas a retomar tus estudios vas a comenzar una carrera vas a planificar una carrera vas a planificar un proyecto educativo copas el ermitaño veo algo grande para ti veo que aquí te vas a dar cuenta leonino leonina de que una persona que tú delegaste tu confianza te falla pero veo por casualidad de la vida vas a tocar una computadora vas a ver imágenes un poco de subidas de tono y de repente tocas un celular y vas entras al álbum de fotos y encuentras cosas subidas de tono entonces vas a entrar al baño o sea vas a entrar al baño y de repente piensas que estás solo estás sola y de repente ves a tu pareja en algo inusual en algo totalmente inusual veo copas veo el arcano de la del ermitaño veo dos de oros veo que vas a comenzar unos estudios vas a terminar una carrera profesional veamos veo aquí señoras y señores veo aquí yo veo que esta noche pueda que tú vivas un momento inolvidable o pueda que vivas algo especial tú vas a abrir un canal de youtube un canal de youtube de tiktok una red social que te va a generar beneficios un instagram un facebook un periscope snapchat donde esto te va a generar muchos beneficios y aquí vas a demostrar tu talento vas a demostrar tu talento eso se se va a viralizar de repente en esa viralización te haces famosos te hace famoso lo que produce en ese momento lo que produce son miles y miles y miles de dólares lo que te va a generar esa viral viralización de un vídeo de algo que hiciste tú vas a ir a una tienda vas a comprar un artículo electrónico vas a invertir un dinero en algo electrónico resulta que tú tienes otro de menor gama y entonces lo entregas como punto de venta como manera de venta para que de repente porque quieres de repente tener un dinero extra o pagarlo como inicial para entregar o recibir un celular o un aparato de mayor envergadura veo tú eres una persona que le tienes miedo le tienes pánico al aire a a ponerte a lanzarte en benji en paracaídas pero aquí veo que te va a tocar lanzarte en paracaídas lanzarte en benji en ícaro tú le tienes miedo pánico a los barcos los aviones se te va a presentar un momento de emergencia donde tienes que tomar la deliberante decisión de optar por algo como esto de repente una balsa de repente un bote de repente un paracaídas de repente es un es un elemento de deporte extremo y vas a tener que usarlo vas a tener que usarlo veo vas a invertir un dinero en equipos electrónicos porque quieres disfrutar haciendo streaming grabando videos tutoriales haciendo streaming videos online de on demand videos online on demand veo tendrás un encuentro con un vidente con una vidente hablarás de las cosas que te han ocurrido en el pasado o te están ocurriendo en este momento o te van a ocurrir en el futuro lo extraño lo extraño de todo esto es que un muerto te va a hablar un muerto te va a decir que te acompaña que no te aleja sol ni sombra que está contigo en las buenas y en las malas está contigo en las buenas y en las malas veamos número uno número uno veo cinco de copas el cinco de copas acompañado fíjate un familiar tuyo regresa de viaje que va a llegar de sorpresa va a pasar unos días un tiempo en tu casa prepárate con el alojamiento a la comida el apoyo veo una persona llega de un país tú le vas a apoyar le vas a solicitar ayuda le vas a dar apoyo le vas a conseguir empleo para que pueda trabajar y ganar dinero para sus asuntos personales para sus gastos veo que tú vas a querer apoyarle pero número uno también necesita tú guardar un dinero porque tienes que aportar para tu familia que está en otras tierras pues según número dos te van a regalar un teléfono al usarlo se te resbala se te cae se le parte la pantalla no tendrás cómo repararlo no le pusiste es un seguro vas a terminar vendiendo las piezas porque la pantalla es demasiado costosa no puedes hacer absolutamente nada no puedes recuperar el celular no puedes recuperar tu dinero ahí pueda que pierdas un material importantísimo como vídeos fotos textos que están guardados y no puedes recuperarlo en este momento número tres un amigo tuyo una amiga tuya necesita un consejo necesita un verdadero apoyo en todo momento está pasando va a pasar por una crisis amorosa tú eres un experto en eso tú eres una experta en eso ya ha vivido demasiadas decepciones número tres pero ahora necesitas soltarte liberarte salir de tu zona de confort aparte te van a hacer una consulta número tres te van a hacer una investigación espiritual te van a hacer una consulta religiosa eso te rica número cuatro cuida tu posición resguarda tu posición porque aquí un mal paso que tú des pueda que todo lo que has construido lo tires a la basura todo lo que has construido lo tires a la basura número cuatro número cuatro del signo de leo todo lo que has podido construir pueda que tú lo tires a la basura veamos número cinco número cinco del signo de leo caballo de bastos vas a tratar de compartir con tu familia no aceptes críticas de personas que no sean constructivas de personas que no predican con el ejemplo de personas que lo que tienen es una lengua viperina es una lengua malintencionada que una persona que simple y llenamente lo que le provoca es destruir 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 nada de construir número seis veo aquí alguien quiere o intenta meterse en tu vida privada quiere escudriñar en tu vida privada quiere meterse en tu vida privada escudriñar que tienes ahí escondido y de repente quiere con lo que descubra tratar de suplantar tu identidad usurpar tu puesto y hacerte daño moral espiritual alguien abre los ojos alguien está mintiéndote tiene malas intenciones contigo no es honesto no es honesta número siete cuidado con tu cabello pueda que se te esté deteriorando se te cae el 70 por ciento y si no tratas de cuidarlo a tiempo a cuidarlo a tiempo pueda que una enfermedad capilar te origine la caída tempestuosa de tu cuero cabelludo del cabello o sea un daño en tu cuero cabelludo tú tuviste hace poco un problema capilar de repente te echaste un champú te causó resequedad en el cabello te causó malestar en el cabello o has tenido consecuencias que no has podido reparar en tu vida número ocho cuidado usted le preste su vehículo a un amigo o una amiga resulta que se lo entrega con ciertos daños aunque no está chocado se lo entrega con ciertos daños resulta que aquí usted amiga del signo de leo va a entregarle va a prestarle un carro a una persona para que haga una diligencia y lo usa para picar en autopista para correr en autopistas para hacer diligencias en autopista pero correr competir hacer competencias con tu carro en autopista entonces veo aquí usted va a hacer una reparación en su vehículo va a salirte costoso lo vas a desarmar para ver qué puedes hacer y si no tiene salvación o solución tendrás que venderlo por parte y sacarle más ganancia número nueve número nueve usted quiere adoptar un cachorro quieres tener un cachorro en tu casa un nuevo compañero que te dé equilibrio emocional le dé equilibrio emocional a tus hijos quizás a ti de repente tus hijos se fueron del país ya no te soportaban más ya tú no soportas la la soledad quieres un compañero dos compañeros de repente dos cachorros con quien compartir la soledad criarnos enseñarles amor y cariño para no sentirte solo sola copa veo aquí siento a leo siento va a haber un hecho curioso en tu casa con unos papeles legales encuentras un baúl o encuentras una caja con documentos legales veamos leo vamos con tu decanato nacidos y nacidas en el signo de leo primer decanato del signo de leo aquí existe la posibilidad de un aumento laboral no te dejes quitar tu puesto hay alguien que quiere robarte la paz y la tranquilidad quiere perjudicarte quedarse con tu puesto quedarse con el puesto que con tanto sacrificio te ha costado ganarte tú vas a estar feliz porque vas a ganar un concurso en el que está participando vas a mostrar tu talento innato veo que vas a triunfar te muestras en las redes sociales con mucha gratitud harás una reparación en tu casa tumbarás unas paredes arreglarás un techo veo aquí esta noche esta noche esta noche vas a tener una llamada telefónica con alguien que es importante para ti pueda que necesite de un apoyo económico tuyo y tú le vas a brindar un aporte que después en el futuro te lo va a agradecer segundo decanato en el segundo decanato amiga y amigo segundo decanato del signo de leo siento que tú vas a tener una conversación muy cruda muy transparente con tu familia donde sientes que no te están aportando no te están ayudando no te están favoreciendo y sobre todo no te están ayudando a salir de tantas desventajas sientes que todo lo que haces no le toman el valor no le toman el amor y el cariño que tanto se merecen usted siente que aquí no te apoyan no te dan el respaldo no te dan la ayuda que tanto necesita que tanto quiere veo quieres estudiar encuentras muchas muchas muchos problemas deseas estudiar necesitas resolver tu vida veo te vas a curar de una enfermedad grave gracias a un milagro de dios ten fe vas a ser sanado sanada ahora tienes que caminar con tu vida agradeciéndole siempre a dios tercer decanato superarás un antiguo amor que te generaba inestabilidad mental ya no sentías nada por esa persona pero estabas obligada obligado a seguir en esa relación y hoy te libera o quizás te liberaste gracias a dios totalmente te invitan a comer en ese momento se te olvidarán todos tus problemas disfrútalo al máximo estará con una persona que te gusta será algo romántico que quizás termine en una cama de amor veo hoy siento que vas a hacer unos arreglos en tu vida de tipo persona en el día de hoy vas a aprovechar unas ofertas en un mall en un centro comercial para comprar ropa para comprar juguetes para tus hijos veamos en la salud veamos en la salud en la salud señoras y señores nacidos y nacida en el signo de leo aquí veo te vas a hacer una evaluación clínica una evaluación de la sangre porque sientes que a nivel de la sangre un proceso circulatorio un poco complicado hay como una no sé si es hemofilia o tiene que ver con problemas de los glóbulos blanco que tiene que ver tiene que ver con los glóbulos blanco alteración de los glóbulos blancos veo como que algo que te preocupa con tu salud también veo hay algo que tiene que ver con la sangre la oxigenación cerebrovascular la sangre no llega bien al cerebro el oxígeno no llega bien al cerebro veamos lo económico está procurando invertir lo que te has ganado para vender comprar vender comprar vender generar ingresos ganar dinero y tener una un bienestar económico que tanto te mereces un bienestar económico que tanto deseas invertir tu dinero en algo que te produzca multiplicación del dinero en lo laboral te ha tocado muy duro ha sido bastante difícil pero tú crees en ti tú te amas tú crees en ti tú te valoras entonces tú te das el tupec de luchar por lo que quieres en tu vida en el trabajo vas a poner las pautas vas a poner las pautas en tu trabajo vas a dedicarte a crecer vas a dedicarte a crecer vas a dedicarte a evolucionar vas a dedicarte a mejorar tu vida vas a dedicarte a progresar en tu vida en lo laboral ya no crees en viejas costumbres ahora te dedicas a construir a crecer profesionalmente a evolucionar profesionalmente a avanzar profesionalmente porque te estás enfocando en dar lo mejor de ti en tu trabajo a nivel profesional harás cursos harás talleres en el amor en el amor te perdóname leonino leonina hay muchos que tienen una relación oculta una relación escondida una relación complicada que lastimosamente aquí habla cuando la pareja no se ayuda no se aporta no se da en una relación que alguien oculta cosas que no quiere que la pareja sepa y entonces en su interior hay cosas que están generando suspicacia dentro de la relación los quesados algunos están rompiendo otros están celebrando una nueva época un nuevo tiempo otros están tratando de reconciliarse solteros vas a tener una conversación con una persona de uniforme es un funcionario público para que te ayude con unos trámites legales tenga mucho cuidado con una deuda pendiente que usted tenga cuidado que con el tiempo se vuelva impagable y esto a usted le cause un gran problema tengas una deuda que no tengas cómo pagar no puedas pagar y de repente se te venga un terrible peso encima un terrible peso moral un terrible peso espiritual divorciados divorciadas no ha sido fácil para ti no ha sido fácil para ti tener que resistir los embates de la vida no ha sido fácil para ti tener que aguantar a la familia de tu ex a tu propia familia metiéndose en tu vida sobre todo a los enamorados y a las enamoradas que ven y piensan y creen que tú estás buscando macho o estás buscando hembra para salir de tu crisis emotivo sentimental hay personas que piensan y creen que un clavo saca otro clavo no el que enterró bien el clavo al que llega le cuesta trabajo sacarlo entonces amigas y amigos del signo de leo ustedes hoy divorciadas y divorciadas divorciados se van a dar el tupec de tomarse el tiempo necesario para saber qué quieren en el amor que necesitan en el amor y que buscan en el amor que desean en el amor tu resumen tu resumen amiga y amigo del signo de leo oro y copas yo te veo creciendo a pesar de que te han engañado han hecho algo a tus espaldas yo veo que la vida y la providencia te va a premiar la vida y la providencia te van a premiar la vida y la providencia te van a dar el amor y el cariño que tanto te mereces la vida y la providencia te van a ser grande oro copas de la noche a la mañana con la bendición del altísimo sacramento del altar copas yo veo que tú superas esa crisis que pagaron mal no importa no hay mal que por bien no venga no importa usted aquí va a descubrir tu ángel de la cuerda te va a llevar a que tú descubras lo que tienes que descubrir lo que tienes que ver y sobre todo termine lo que empezó mal no le dé cabida en su vida a personas complicadas y tóxicas que no te den la felicidad que tanto quieres para tu vida ya regreso señoras y señores con los amigos y amigas del signo de virgo ya regresamos con nuestros amigos y amigas del signo virgo ya volvemos señoras y señores únete a nuestro canal de youtube hermes ramírez h y quiero recordarte que tengo un canal de música de música espiritual música hermes ramírez música y mantras únete con nosotros ya regreso